Bien, estamos de regreso en el último bloque de su programa Conciencia en Desarrollo. Queremos mandar saludos a las personas que nos están viendo y escuchando. A Elin Nolasco, muchas gracias. ¿A quién tienes, Norma? A Betsy Ruiz, a Vicente Pérez Pérez, Sara Sendejas, Miranda TV, Lalo Vargas, Liliana Martínez, Pacos Mateos, Alfredo Aguilar, José Manuel Sardain, Archundia Uj, Angélica Cortés, y tengo como otros más, y José Ángel Hernández. Muchos saludos, gracias por vernos y escucharnos. Bueno, regresamos, estamos hablando de tipos de autoestima con Norma. Estamos comentando sobre la baja autoestima. La baja autoestima y decíamos que hay activa pasiva y de autoagresión. Las personas con una baja autoestima y que son autoagresores, se van mucho al suicidio, al descuido personal. Hay gente que lo que hace es para sentirse bien, come mucho, o deja de comer lo que es la bulimia, la anorexia. También a veces lo que hacen es, se auto van, como te podría decir, este, se van suicidando mediante, saben que el alcohol les hace daño, saben que a lo mejor el refresco les hace daño, y lo van tomando, ¿no? O sea, no les interesa, no les interesa cuidarse. Saben que tienen que llevar, tal vez, a lo mejor un tratamiento. Un control, una dieta. Y no lo hacen. Saben que tienen que tomarse determinado medicamento a tal hora y no lo hacen, ¿no? Entonces, es una forma de agredirse a sí mismo, ¿no? Por esa baja autoestima. Claro. Una persona que tiene una sana autoestima podrá tener muchas situaciones en cuestión personal. Vamos a suponer, yo tengo un problema de, este, de metabolismo, ¿sí? Si subo de peso, bueno, trato de ir controlando, pero yo sé que no voy a ser talla 2, 3, ¿sí? Pero trato de irme cuidando, porque yo sé que mi metabolismo no me va a permitir llegar a como cuando tenía 20 años. Claro. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que, este, pues yo tenga que comer todo. O que te descuides. O que te descuides. Muy bien. Sí. Entonces, está la, bueno, hablamos de la baja, la equivocada. La equivocada, los comportamientos. Bueno, a ver, primero, la autoestima baja, sus problemas siempre los va a sufrir. Nunca los va a resolver, no los va a enfrentar, solamente va a sufrir. Ok. Todos sus problemas, o todas las situaciones que se presenten, las va a sufrir. Muy bien. ¿De acuerdo? En la autoestima equivocada o desviada, este, los comportamientos son de prepotencia, ¿sí? De maltrato inferiores, conflictos con las relaciones de con cualquier persona, ¿sí? Siempre va a tratar de ser prepotente, de subajar a los demás, ¿sí? Porque necesita sentirse... Superior. Superior, fuerte, ¿no? Y ponen su valía en personas o situaciones externas, como belleza, popularidad, bienes, lo que comentábamos en la primera. Cosas externas que le den valor. Pero eso es bien importante para ellos, porque sin eso, ellos no son nada. Ok. Si ellos llegan a perder, por ejemplo, hay hombres que necesitan tener una mujer guapísima, para saber que son los grandes hombres de conquistadores o que, bueno, traen un pegué tremendo, ¿no? Para que vean la mujer que traigo, aunque no la amen, aunque no la llenen, pero deben de traer una mujer. Que les dé valor. Sí. ¿No? Igual con un carro. De acuerdo. Entonces, desgraciadamente pasa eso. Y todo, y todo por no haber sido amado de pequeño. Todas esas complicaciones. Sí, todas esas complicaciones. Y que no sabes a veces por qué actúas así. Simplemente tú vas actuando al día a día. Sí, exacto. Y nunca te preguntas, bueno, ¿por qué estoy actuando de esa forma, no? No es consciente la persona... No es consciente. ...de que sus acciones son para poder llenar ese vacío, esa falta de amor que tuvo de pequeño. Sí, de hecho, las personas que actúan en forma violenta y que victimizan a otras personas que dañan los golpeadores de mujeres, los que matan a las mujeres por género y todo ese tipo de cosas, traen una autoestima muy desviada en cuestión de necesito tener el poder, las odio y la misogonía. Completamente dañada, ¿no? La autoestima. Sí, sí, sí. Y, este, sus problemas siempre les van a complicar. Tienen un problema pequeñito, vamos a suponer, van a un restaurante, piden una sopa de ostión, ¿sí? Y a lo mejor, este, estaba un poco salada. Y en lugar de decir, oiga, ¿me puede cambiar la sopa porque salió salada? Hacen todo un show, mandan a traer al medio mundo y miren y cómo es posible y este restaurante y ta, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que hacen. Un pequeño problema lo... No solucionan, como dices. No lo solucionan. Pero lo hacen grande para poder, pues, invalidar, para poder decirle cosas, ¿no? Así es. Y la persona con una autoestima sana siempre va a actuar o va a tratar de actuar con serenidad. Es normal que una persona se moleste, pues es ser humano, ¿no? Hay emociones. Pero hay una situación en enojarte, molestarte, a ser agresivo, a agredir y a todo eso, ¿no? Lo que vas a hacer cuando tú tienes una autoestima sana, posiblemente tu primer instinto va a ser el normal, ¿no? Entre comillas es en molestarte, enojarte. Pero cuando tienes... A ver, no voy a agredir, no voy a golpear, no voy a hacer esto, a ver, con calma. Manejas el impulso emocional. Sí, exacto. Lo sabes controlar. Y viven en paz. No importa lo que esté pasando en su entorno, ¿sí? Lo saben manejar, saben convivir, ¿sí? Lo que platicamos hace un momentito, ¿no? Con respecto a que a veces, por ejemplo, con los hijos tratamos de controlar, ¿sí? Y a veces cuando nuestros papás, cuando ya somos personas adultas y nos llaman, nos dicen, ay, cómo molesta, ¿no? Y entonces eso es una cadena. Y no podemos pensar que también, o sea, los que... La persona que tiene una sana autoestima va a poder dejar que sus hijos vuelen y que tengan sus propias experiencias y puedan crecer. Pero también van a poder comprender que su familiar, su padre, su madre, su abuela, necesita un poco de atención. Ok. ¿Sí? Y le va a poner los límites de decir, ¿sabes qué? Voy a convivir contigo, ¿sí? Esto no me gusta, vamos a manejarlo así. Yo te amo, yo te quiero y puedo estar contigo. Pero, este... Y darte el espacio, ¿no? Y porque a veces somos bien, bien, este... No me gusta hablar con la palabra malagradecido, pero somos bien inconscientes, ¿no? Nuestros padres nos dieron su tiempo. Sí, sí, sí. Malo, bueno, como lo veamos, nos dieron su tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué nos corresponde? No como obligación, sino como un deber moral. Te enseñaron a caminar, te enseñaron a comer, te dieron atención. ¿Qué merecen? Pues por lo menos atención. Un poquito de atención. Tolerancia. Nosotros ahorita estamos en una etapa, a lo mejor, de hacer muchas actividades. Y nos llenamos de actividades y de actividades. Y lo más importante de todas esas actividades es, ok, podemos convivir con mucha gente. Y sin embargo, a veces somos muy injustos con la gente que tenemos cerca, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Quedamos de ir a comer con el hijo, con la hija, con la prima, que ha estado ahí con nosotros, ¿no? Pero dices, no, tengo mucho trabajo. O sea, no puedo, hoy no puedo. Mañana déjame ver y yo te hablo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no tienes una buena autoestima. Ok. ¿Por qué? Porque no estás validando los sentimientos de los demás y los tuyos. Muy bien. ¿De acuerdo? Ok, sí. Este, y su vida la basan en valores universales. Lo que te comentaba, la libertad, la honestidad. Ciertos enfoques, platicábamos en algún programa, este, que, por ejemplo, la libertad, la honestidad, la solidaridad, la generosidad. Todo eso ya se ha ido perdiendo. Sí. Y le vamos dando el enfoque que nosotros queremos, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no eres responsable? ¿Tienes una autoestima sana? No, por supuesto que no. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú eres desleal a una amistad? Pues no hay autoestima. ¿Qué pasa cuando tú eres desleal o infiel con tu pareja? Igualmente. ¿No? Entonces, la autoestima juega un papel tan importante en la vida del ser humano. Tanto en las relaciones como en su propio crecimiento. De acuerdo, contigo. ¿No? Por lo regular nos pasa algo y nos lamentamos, ¿no? Decimos, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasó? Pero cuando tú tienes una autoestima sana, puedes... Ahora que platiqué del duelo, cuando tú tienes una autoestima sana, es más fácil pasar esa etapa. Porque tienes unas bases diferentes. Cuando tú tienes una autoestima baja, sientes que el mundo se te va a caer encima, ¿no? Entonces, eso es que la autoestima sana, a veces, no la tomamos tanto en cuenta. ¿Sí? Ahora, en el mundo en que estamos, decimos, es que es más importante tener que ser. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos al revés. No, y cuando te das cuenta que el ser te da el tener, es muy diferente. Es que cambia. Muy bien. Entonces, bueno, para poder dar tips de cuáles son los componentes de la autoestima para que las personas que nos ven, que nos escuchan, puedan trabajar en ellos. ¿Cómo podemos desarrollar esa autoestima? Hay dos bien importantes que son el sentido de la eficacia personal y el respeto por uno mismo. Ok. En el sentido de la eficacia personal es no dudar, confiar en ti. Confiar en tus procesos mentales, porque a veces no confías en lo que tú estás pensando. Dices, a ver, yo creo esto, pero ¿y si estoy equivocado? Ajá. Y el respeto habla de la integridad personal, emocional, psicológica y física de una persona. Muy bien. Sí, y ese cuidado que podemos tener, ¿sí? Y entonces es cuando tú vas a, por ejemplo, hablamos, respeta la naturaleza y la gente a veces ni siquiera sabe lo que es el respeto. Ajá. ¿Sí? No lo conoce, ¿cómo lo va a poder hacer? Sí, o sea, sabes la palabra, pero no sabes del fondo de esa palabra, qué significa, qué engloba. Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho investigar sobre todo eso. Ok. No. Ajá. La confianza, para que tú puedas tener confianza en ti mismo y debes de confiar en tus procesos mentales, necesitas aprender a pensar. Bien. La mayoría de personas lo que hacemos, que es, reaccionamos, no razonamos, ¿sí? Nos pasa algo, inmediatamente reaccionamos. De manera emotiva, emocional. Así, actuamos de forma impulsiva, ¿sí? Vamos a suponer, alguien llega y te dice, mira, te vendo tu saludar, ¿no? O sea, aquí está. Ok. Y tú dices, te lo vendo en 10 pesos, y tú, sí, no, inmediatamente, pero no te pones a pensar por qué te lo está vendiendo en eso. Ok, puede haber sido robado. Puede ser robado, puede ser que sea un, este, un teléfono que funcione, que nada más funcione hoy y ya mañana no funcione. Puede ser que, este... Que esté intervenido. Sí, no. Que quiera ir mis comercios. Sí, entonces, no sabes. Ajá. Pero no piensas. Ajá. ¿Qué sucede cuando estás en una relación de pareja? Hace algo y te molestas. Ok. Pero no te pones a pensar, ¿qué pasó con esa persona para que actuara como actuó? Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, la esposa llega tarde. Y tú ya llevabas prisa y le dijiste que a las 2 de la tarde. Ajá. Y a ella, ¿no sabes todo lo que le sucedió? Sí. Y te enojas y gritas. Y en lugar de decir, a ver, ¿qué pasó? Vamos a preguntar primero, ¿qué sucedió? Tengo que pensar, no solamente reaccionar. Entonces, es uno de los principales, este... Situaciones para que tú puedas... Para que tú puedas tener un proceso mental sano. ¿Sí? ¿Cuál? Pensar. Pensar. Antes que reaccionar, pensar. Antes que reaccionar, pensar. Ok. Pues ya nos pasamos de tiempo. Muchas gracias por estar en este programa, Norma. Muchas gracias. Por tu participación. Muchas gracias, David. Y nos vemos la próxima en otro de sus programas, Conciencia en Desarrollo. Muy amables y hasta la próxima. Gracias.